Tenían dos semanas al mes de 10 días, entonces cada mes 20 días. Ahora, si nos damos cuenta, esto es lo que sobrevive del tercer nivel, esta piedra únicamente. Del segundo nivel tenemos este nivel y del tercer nivel justo lo que está atrás. Ahora, justamente acaban de mencionar que el Terzo Mayor, su descubrimiento tiene alrededor de 50 años. Para ser exacto, se descubrió en 1978 y se descubrió enteramente por accidente. Nosotros estábamos haciendo nuestro metro. Nuestro metro viene más o menos de por acá y luego va a girar justo por debajo de la catedral y va a terminar allá. El plano original es que pasara por acá, hubiera una estación justo acá y se siguiera. ¿Qué pasa? Que en lo que pasan por aquí se encuentran con una piedra. Una piedra que ahorita el cielo no está cubriendo, pero ahorita se las muestro. Es la piedra redonda. Esa piedra redonda es lo que descubren y mandan a llamar a Matos Moctezuma. Matos Moctezuma ve la piedra y dice la anécdota, que le toma dos minutos para decir, bien, si esta piedra está acá, el Templo Mayor tiene que estar acá. Entonces, expropian todas las casas que estaban acá, las destruyen y de esa forma empieza a surgir el Templo Mayor. Ahora, como les decía, el Templo Mayor tenía siete niveles. El séptimo nivel medía 64 metros. Para una referencia, esa torre que tenemos ahí de la catedral, esa torre es de 64 metros. Era muy alto. Aquí, como les dije, había dos cuculitas para los dos dioses. Lalo, en sus ofrendas, va a pedir las cosechas y algunas flores preciosas que van a conseguir acá. Podemos ver alguna de las flores que se compren de nosotros. Todas estas plantas y flores son de América. Muchas gracias. Además, hay en el chat rápido. Gracias.